Ya, no, si igual la puedo contar No tiene que ver nada conmigo Pero es una historia un poquito Más subida de tono Porque no es una historia Y no tiene tampoco que ver conmigo O sea, muy tangencialmente Bueno, entonces, pasa que hay una tradición De que Se arma una pequeña ciudad flotante No, no la ciudad flotante Sino que la población es flotante Porque van muchas personas con carpas a un sector determinado De Coquimbo, que se llama la Pampilla Para celebrar las fiestas patrias Y el caso es que Mi familia siempre se pone ahí Desde como los años 40, creo Desde que mi abuelo era chico, mi abuelo fallecido Y Bueno, es una tradición Y yo últimamente he estado oyendo El año pasado fui, este año no, porque se sufren Dio, por la pandemia Pero el año pasado fui Y tuve mi carpa especial y todo Espera Para anticipar un poco el remate No es chistoso lo que pasó Sino es chistoso lo que decían, según yo Las conversaciones que tuvieron Es lo absurdo Porque la otra cuestión es como entre comillas Más normal, pero Ya, dale Y llegó el momento de quedarse Y dos de ellos Un hombre y una mujer Se quedaron Decidieron quedarse Yo les dije, bueno Se quedan en mi carpa Al lado Y ni siquiera eran pareja Nada Ya ven Cuando esto digo Ni siquiera eran pareja Uy, que terrible Bueno Pero no eran pareja tampoco O sea El punto al que voy Es que no esperaba De que hicieran lo que hicieron después Porque yo decía Ya tampoco van a agarrar Ni nada Van a estar ahí Al lado Listo Ya Y estuvimos ahí Haciendo cosas de celebración Y todo Viviendo Fumando Todo Y bueno Nos vamos a dormir Yo esperando que también estuvieran Lona ellos Lona ellos O sea Durmiendo ¿Qué hora era? Estuvieron durmiendo Y Bueno Nos vamos a dormir En la mañana me despierto Ay, mi tío estaba en la otra casa Y me despierto en la En medio de la noche Escuchando ruidos De gente que se besa Han escuchado el ruido característico Espero De dos personas Que están juntando los labios O partes de De su cuerpo En este caso estoy seguro Que eran labios Y yo dije Y bueno Están agarrando Yo estoy abrigadita Y Y después Escucho que cesa un poco Y empiezan a Y empiezan a hablar Y en ese momento Yo ya me empiezo A Alborotar un poco ¿Pero qué está pasando? Yo me empiezo a alborotar Y pensar O sea ¿Qué está pasando acá? Yo estaba de espalda Yo estaba durmiendo de espalda Y Bueno Empiezo a escuchar Cosas que siguen agarrando Y como que paran Y se ponen a conversar bajo Esto es lo peor Si el otro no es lo peor Esto es lo peor Claro Y yo como Bueno ¿Qué está pasando? Escucho ropa Ay Ay Dios mío Y después En medio de Todo el silencio Que pueda haber Ya a las 5 de la mañana En la pampilla Que no es tanto Porque se escucha Un poco de música Al fondo Y siempre hay gente Que está celebrando Hasta tarde Porque son las fiestas patria Y escucho Yo me pongo arriba O tú te ponías arriba O algo así ¿Por qué lo conversaban? Ay Dios mío Y escucho la respuesta De la mujer Y yo como Ay Dios mío Igual yo creo Que es un privilegio Tener sexo en la pampilla No sé por qué Es algo tan folclórico En verdad ¿Por qué lo conversaron? Esa cuestión Según yo no se conversa Así como ya mira Y escucho que Escucho otros sonidos más Y como que Empieza a pasar algo Y ella le habla Y el hombre le dice No me sé poner un condón Ay Vale suerte amigo Digo Y bueno Después empiezo a escuchar Respiraciones fuertes Así que Supongo que sí Supo ponérselo Es que A lo mejor No bueno La situación No es esa Sino que Porque en ese contexto Era tan raro Cuando sabés Que hay una persona Al lado Tú O yo Donde a lo mejor No sé Como convertir A mí se me hace raro Hay partes Muy bonitas Del amor Recuerdo unos amigos Que Que en el sur Pasaron momentos Muy bonitos Del amor Están riendo En los comentarios Pasaron momentos Muy bonitos Del amor Y yo venía Con esa idea Bueno obviamente Uno tiene su experiencia Y dice ya El amor Tiene esto Pero esto era todo Lo contrario Esto fue cochino Fue específicamente Sucio Fue muy sucio Imagínense que La pampilla es sucia Porque Es todo tierra Uno va Y las zapatillas blancas Quedan grises Y hacerlo prácticamente En el suelo Con un tipo al lado Es Es peculiar Digamos Por decirlo menos Sí Perdón Estaba pensando Pero es que Es como turbio Es como No sé Es muy turbio Es muy oscuro Y para decirlo Es feo No digo que no se deba hacer Quizás yo En algún momento Me gustaría hacerlo De hecho Me gustaría hacerlo Pero no quita No quita Que sea turbio Ay que mierda Y al otro día Le comenté a mi amigo Oye y por qué Lo dijiste tan fuerte Y me dijo Ah sí sabía Que estabais despertos Mentira Sí Porque dijo que Pero yo no me hice Tampoco problema ¿Qué clase de bolleura Es ese? Otras personas Se escandalizan tanto Quizás en los comentarios También se escandalizan tanto Por las reacciones Pero no sé Yo no lo veo tan Tan mal O sea de que Igual es feo sí O sea no es No es como Ir a un hotel Y claro Tan terrible No lo encuentro Pero raro Sí O sea no pasa todos los días No weón La wea goals ¿Viste? No goals No total